Dime si te vas conmigo, si no vienes te lo vas a perder Si me sigues yo te sigo, tu mirada te delata bebé Dime si te vas conmigo, si no vienes te lo vas a perder Si me sigues yo te sigo, tu mirada te delata bebé Hay algo que me atrae de ti, por eso quiero verte pa' tenerte aquí Siempre dices que no pero yo sé que sí Ven y dame un poco de eso de ti, no quiero un receso y báilame Como si fuera la última vez que contigo estuviera Déjate llevar, vamos a hacerlo a mi manera Entre nosotros no hubo fuego, todo fue una balacera Dime si te vas conmigo, si no vienes te lo vas a perder Si me sigues yo te sigo, tu mirada te delata bebé Dime si te vas conmigo, si no vienes te lo vas a perder Si me sigues yo te sigo, tu mirada te delata bebé Ay baby, ven ponte pa' mi Dime si tú estás como yo estoy pa' ti Tira la señal y nos vamos de aquí Sabes que entre todas yo a ti te coge Tranquila que no habrá testigos porque si me sigues no habrá nadie más Ya tú me tienes como un loco bebiendo y pensando si esta noche conmigo te quedaras Así báilame como si fuera la última vez que contigo estuviera Déjate llevar, vamos a hacerlo a mi manera Entre nosotros no hubo fuego, todo fue una balacera Dime si te vas conmigo, si no vienes te lo vas a perder Si me sigues yo te sigo, tu mirada te delata bebé Dime si te vas conmigo, si no vienes te lo vas a perder Si me sigues yo te sigo, tu mirada te delata bebé Ah, ah, lulululunai Ah, Chris Jedi Gaby Music Host of the Magic Rattles Baby, ven ponte pa' mi Dime, dime, dime si tú estás como yo estoy pa' Dime, dime, tira la señal y nos vamos de aquí Dime, dime, sabe que entre todas yo a ti te coge Lululunai Gracias.